780 personas se han dado cita en Madrid esta mañana, nunca mejor dicho, para dar la bienvenida a la primavera con el evento de Speed Dating más grande del mundo. En total se han producido 7.800 citas entre parejas en solo una hora. Uy, no lo he pensado. La verdad es que vengo a conocer gente, a pasar un rato divertido, pero no he pensado. Lo de conquistar a alguien en tres minutos no lo he pensado. Yo creo que lo más importante es hacer reír. Si te ríes y hay buen feeling, ya está. La estrategia, mirar fijamente a los ojos y no hablar de cine. Los participantes en el evento han tenido la oportunidad de conocer a su medio limón a través de 10 citas rápidas de 3 minutos de duración. Y todo ello amenizado por el cómico Dani Mateo. Aunque me hayan elegido como presentador de esto, yo soy un loser. A mí no se me ha dado nunca bien esto. De hecho, cuando pienso en el Speed Dating, gente vendiéndose a sí misma en tres minutos, pienso, joder, no hay nada más difícil. ¿Qué haces con los otros dos? Amstel ha querido celebrar el día del inicio de la primavera con un nuevo récord mundial en este tipo de acontecimientos. Amstel Ralder es igual a primavera. ¿Por qué es igual a la primavera? Pues porque es un producto doblemente refrescante, refresca la cerveza y refresca el zumo natural de limón. Y por otro lado, este zumo natural de limón tiene mucho que ver con la primavera, con el florecimiento, con esa bienvenida primaveral que tenemos ahora. Y hoy, que arranca la primavera, tenía que ser el día en el que Amstel Ralder hiciera algo grande. Miradas, flechazos, suspiros e intercambio de teléfonos se han sucedido a lo largo de la mañana entre los asistentes, que han terminado brindando al ritmo de la música para festejar la llegada de la Estación de las Flores y el buen tiempo. ¡Suscríbete al canal!